... Germán Vargas Lleras es el hombre clave para definir la terda del Cesar. El diputado Alfredo Pinto reclama Banco de Maquinaria Amarilla para atender vías cafeteras. Toque de quede en Valledupar a partir de hoy a las 9 de la noche. Siete templos católicos abrirán sus puertas este domingo en Valledupar. Falleció Fidelina Redondo, la matrona de los queques, chiricalas y dulces de Valledupar. Asesinan a un hombre en la vía que de la vega conduce a Patillal, al norte de Valledupar. Dos accidentes de tránsito en los municipios de Pelaya y Codasi dejó como saldo dos personas muertas y una gravemente herida. Capturan a un hombre cuando cometía un hurto en el balneario hurtado. Un juez lo envió a la cárcel por el delito de hurto agravado y porta ilegal de armas de fuego. Compositores colombianos respaldan la labor de Saico. Indupal realizó siembra de 100 árboles en el parque del barrio Panamá. Somos RTA Noticias. Síganos en todas las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Hoy es viernes y estamos listos para presentarles todas nuestras informaciones. Indudablemente, la noticia política tiene que ver con la conformación de la terna que será enviada al presidente de la República para reemplazar a Luis Alberto Monsalvo. ¿Habrá terna? ¿No habrá terna? Eso es lo que precisamente se discute en estos momentos aquí en el departamento de Cesar. Por lo pronto, hagamos este análisis político sobre la terna. Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente y ex ministro de Vivienda, además amo y señor del Partido Cambio Radical, es la pieza clave para conformar la terna, para que el presidente designe gobernador encargado del Cesar, tras la caída en primera instancia de Luis Alberto Monsalvo Géneco. Ya el partido de la U se perfiló por el nombre del actual gobernador encargado, Wilson Solano Gracia, para incluirlo en la terna y parece que esa ficha ya está sobre la mesa y será la única que se jugará en esa colectividad. Por los lados del Partido Liberal, hubo aclamación de los liberales del Cesar por el nombre de Arturo Calderón Riva de Negra, asesor de despacho de Monsalvo Géneco y buen orador en Tarima. Sin embargo, RTA Noticias conoció que el director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria Trujillo, quiere guiñar a Fauci Muz de Anillo, ex candidato liberal a la Cámara de Representantes, para tener un gesto de agradecimiento con el excongresista Pedro Muz de Arangüena, padre de Muz de Anillo. Tanto Calderón Riva de Negra como Muz de Anillo son cercanos a la Casa Géneco, con lo que no importaría por cuál de los dos se decidan los liberales, si al final los dos ternados serían del manejo del actual gobierno departamental. Pero el hombre clave para definir esa terna no está en Valledupar, se encuentra a unos 800 kilómetros hacia el centro del país y su nombre es Germán Vargas Lleras. RTA Noticias también conoció que los congresistas Didier Lobo Chinchilla y Eloy Quintero Romero de Cambio Radical serían los encargados de presentar el tercer nombre para enviar al presidente y eso es lo que les ha dicho Vargas Lleras, pero parece que la cosa no es así de fácil. De no ponerse de acuerdo Lobo y Quintero y de ser necesaria la intervención de la Dirección Nacional del Partido, será Germán Vargas Lleras quien saque la carta y ponga sobre la mesa. Hay muchos nombres, pero la carta marcada no se ha dejado ver. Muchos han hablado de Elvia Milena San Juan, es alcaldesa de San Diego y asesora de Monsalvo, pero en Cambio Radical saben que ella votó por José Alfredo Géneco y por lo tanto su nombre es puro contentillo, según le dijeron a RTA Noticias. Por el momento siguen las conversaciones entre Cielo Géneco y los movimientos que avalaron a Monsalvo, pero será Germán Vargas Lleras quien ponga la tercera carta sobre la mesa. Muchos creen que Iván Duque Márquez podría dejar a Wilson Solano para congraciarse con los Géneco, pero otros aseguran que el gobernador encargado será más de la línea de Uribe y Centro Democrático, aunque pertenezca a uno de los tres partidos. Y el partido que está más cerca a Iván Duque Márquez es Cambio Radical de Germán Vargas Lleras. Hay un nuevo toque de queda en el municipio de Valledupar que comienza a partir de las 9 de la noche de hoy. Tengo los detalles con Eduardo Retamoso Polo. Eduardo, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Ubaldo? Buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a todos nuestros televidentes. Estamos oficiando hoy desde Estudios Centrales de RTA Noticias. En el municipio de Valledupar, a partir de las 9 de la noche, comenzará a regir en este fin de semana el toque de queda. Mucha atención para que después no esté perdido. El decreto de toque de queda seguirá vigente en el municipio de Valledupar, como parte de las medidas que ha asumido la Administración Municipal ante la propagación de la COVID-19. En la mañana de este viernes, el alcalde de Valledupar, Melo Castro González, anunció un nuevo toque de queda para el fin de semana, el cual inicia este 31 de julio desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana del 1 de agosto. Se reanuda el sábado 1 de agosto desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana del 2 de agosto. Continúa el domingo 2 de agosto desde las 3 de la tarde hasta el 3 de agosto a las 4 de la mañana. Al tiempo, el mandatario indicó que agosto será denominado el mes de la autodisciplina, en el que se fortalecerán estrategias para contrarrestar el pico de contagios previstos para este periodo, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía para contribuir en el respeto de las normas y el autocuidado. Una mujer que se dedicó toda la vida a hacer dulces típicos vallenatos ha fallecido en nuestra capital. Los detalles los tiene a esta hora Andrea Rodríguez. Buenas noches, Andrea, bienvenida. Hola Waldo, buenas noches. Le cuento que ha fallecido una de las señoras más queridas del Centro Histórico de Valledupar, quien se encargó por muchos años de mantener la tradición de los queques, las chiricanas y los dulces de nuestra ciudad. En sentido a Dios, para Fidelina Redondo, paz en su tumba. Con el paso de los años, los viejos vallenatos van dejando este mundo y llevándose a la eternidad historias de leyendas, culinaria, música y tradición de un pueblo sembrado a la orilla del río Guatapurí. El turno esta vez es para Fidelina Redondo, una mujer hecha de dulzura, según el periodista Enrique Capargo Plata, porque ella toda su vida la dedicó a preparar dulces típicos, panochas, merengues, chiricanas y otras delicias de la región. Acabamos de despedir a un personaje de Valledupar, una persona que cultivó la gastronomía vallenata, Fidelina Redondo, más conocida como Fide, ahí en la calle de la Garita. El periodista de Radio Guatapurí Enrique Camargo Plata, quien nació y creció en la zona de la calle 17, con carreras cuarta y quinta, dijo que Fidelina es toda una institución de la dulcería vallenata. Toda una vida disfrutando de sus delicias, los dulces de leche maduro, coco, coco con piña, toronja, sus otros productos deliciosos como las panochas, los merengues. Fidelina Redondo construyó su imperio del dulce en el sector conocido como La Garita, en el Centro Histórico de Valledupar, y sus creaciones culinarias trascendieron el universo vallenato y traspasaron las fronteras de un país mágico en gastronomía. La señora Fidelina Redondo era una mujer que representaba la integración de la vallenatía, la tradición de los barrios del centro de Valledupar, particularmente el sector de la Garita, el Cerezo. Una señora que albergaba todo el vecindario. Iván Morón Cuello, abogado y periodista, asegura que Fidelina deja un gran legado culinario que no se puede perder. La señora Fidelina es una pérdida irreparable, pero ella dejó un legado y dejó enseñanzas a las mujeres que hoy continuarán forjando esa labor inconmensurable que no podemos olvidar jamás. Propone Morón Cuello que se haga un esfuerzo institucional para que se mantenga la tradición y la vocación de trabajo de los abuelos vallenatos. A través de un esfuerzo que se trase de esas políticas, se pueden irradiar acciones en los planes de desarrollo para que se mantenga esa tradición y no se pierda la vocación del trabajo que distinguieron nuestros abuelos y particularmente el caso de la señora Fidelina. El alcalde Melo Castro lamentó el fallecimiento de Fidelina Redondo y envió un mensaje de solidaridad a su familia. Nos duele la partida de doña Fidelina Redondo, ejemplo del antiguo Valledupar, emprendedora, entregada, quien forjó a su familia elaborando durante 60 años dulces típicos y tortas, dijo el mandatario en Twitter. Según la investigadora, Guiomar Lucía Guerra, de mesa en mesa, de patio en patio, en Valledupar, entre otras nos ufanamos de los dulces de Fidelina Redondo, heredera de su mamá Nicolás Agámez, Villaluevera, quien con su esposo Cisto Arredondo llegaron a Valledupar en 1937. El viaje de Villalueva al Valle lo hicieron en burro por el incipiente desarrollo de las vías de comunicación. Valledupar recordará a Fidelina como una mujer hecha de dulzura. Recuerdo que perdurará por siempre. Paz en su tumba. Se ha realizado aquí en Valledupar una mesa técnica para analizar la situación de seguridad y también de orden público que enfrentan los líderes sociales de nuestro departamento. La mesa técnica de seguridad liderada por el director nacional de la Unidad de Protección, el cesarense, Alfonso Campo Martínez, se centró en la seguridad y protección de los líderes sociales del departamento. Nuestro propósito es proteger la vida y esa es la misionalidad que tenemos. Y en ese aspecto debemos ser eficientes y diligentes. En este encuentro participaron autoridades de los entes territoriales, además de funcionarios de organismos de seguridad e investigación del Estado. Todo con el objetivo de conocer un informe de cada entidad sobre un tema de interés general en la región y de exigencia para el gobierno. Lo importante al final de estos procesos es que sean procesos serios, objetivos, donde se haga todo el acompañamiento de la Policía Nacional quien viene adelantando los estudios de seguridad. Para el personero de Valledupar, Silvio Cuello Chinchilla, se necesita la unidad para proteger a los líderes sociales. Buscarle la protección, garantizarle a los líderes sociales del municipio de Valledupar, llámense como se llame, venga donde venga, pero que estén luchando por sus comunidades, brindarle su protección. Por más de dos horas, se conocieron detalles de orden público en el departamento y se trazaron tareas para cada uno de los organismos presentes en el encuentro. La Alcaldía de Valledupar autorizó la operación de varias iglesias católicas y cristianas evangélicas de Valledupar como piloto para mirar el comportamiento de los feligreses. Luego de cuatro meses de eucaristías virtuales por la pandemia de la COVID-19, los feligreses podrán volver a los templos a partir de este domingo 2 de agosto luego de que el gobierno municipal aprobara la reapertura de siete templos católicos de Valledupar. Es de aclarar que la reapertura se realizará cumpliendo los protocolos de bioseguridad planteados por el Ministerio de Salud. Los planes pilotos acordados con la Secretaría de Gobierno de Valledupar establecen reglas claras para la actividad y la autoridad hará estricto seguimiento al cumplimiento de los mismos. Dentro de los protocolos establecidos, solo se permitirá un aforo de 50 personas por eucaristía, quienes tendrán que hacer un registro previo en la aplicación o en la página web www.laiglesiamecuida.com donde deberán reservar su cupo y la iglesia. Hacer uso del tapabocas todo el tiempo, guardar distanciamiento social dentro y fuera del templo de dos metros, esperar al sacerdote en su puesto para recibir la comunión, saludo de la paz simbólico, evitar aglomeraciones y toma de temperatura corporal. Las siete iglesias que reabrirán sus puertas son la Parroquia Inmaculada Concepción, la Natividad, Santa María del Camino, San José Obrero, Nuestra Señora del Carmen, Inmaculada Corazón de María y la Catedral de Santo Esiomo. Con dos impactos de bala en su cuerpo, una persona fallada muerta en la vía que del corregimiento de La Vega conduce a Patellal, al norte de Valledupar. Investigadores de la SIGIN realizaron el levantamiento e inspección técnica al cadáver de un hombre que fue hallado tendido en la vía que une a los corregimientos de La Vega con Patellal, exactamente en el kilómetro 20 más 200 al norte de Valledupar. Esta persona, según reportaron las autoridades, presentó dos heridas con impactos de arma de fuego, uno en su rostro y otro en el tórax. La comunidad indicó que a un costado del cuerpo sin vida, habían ocho vainillas de pistola calibre 9 milímetros. Un ciudadano se percató de la situación y dio aviso a la subestación de policía de Patellal, quienes llegaron al lugar y constataron el asesinato. La víctima fue identificada como Oscar Alberto Baez. Los hechos se registraron a las 9 de la noche del jueves 30 de julio. Quiero hacer una pausa para Comerciales, pero al regreso voy a conversar con Andrés Molina sobre los 80 años del natalicio de la cacica Consuelo Araujo Noguera. Los espero. No se muevan porque ya regresamos. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Pues me siento muy feliz al recibir la noticia que me gané 500 mil pesos. Le doy las gracias a Supergiros y invito a las personas que sigan usando los servicios de Supergiros. Mercado. Va a ser mercado para la comida porque con la cuestión de la pandemia, el COVID-19, la cosa está dura. Toca asegurar la comidita. Yo los invito a que sigan haciendo giros a Supergiros para que entren en el sorteo de los quincenazos, que ganen 500 mil pesos, así como los gané yo. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado. Vinti. Si necesitas buscar, comprar o llevar o llevar o traer lo que quieras, Domi Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Aliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domi Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Aliados Fucsia. Roñita, esos frenos me quedaron fríos. ¿Eso no frena? ¡Que no frena! ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle. Somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335. Avenida Pastrana, barrio 12 de octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y servicios del Valle. Los expertos. El gobierno nacional, frente a la profunda crisis que viven los sectores económicos, tomó la decisión de ampliar el plazo para la renovación de los registros públicos hasta el 3 de julio del presente año. Fecha ya vencida. La Cámara de Comercio de Bayupar para el Valle del Río Cesar convoca a todos microempresarios y empresarios a cumplir con esta obligación legal para evitar las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio que puede llegar hasta los 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de imponerse la sanción. Corra y renueve su registro mercantil. Resplandece, la nueva colección de María Carolina Orozco. Para mujeres resplandecientes. En Endupar vamos por más. Cada día nos esperamos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos. Quédate en casa. Electricaribe somos todos. Queremos ser claros y enfáticos con toda la ciudadanía e informarles que, a partir de la fecha, todo vehículo inmovilizado para poderlo retirar de patios deberá cumplir con el requisito de estar a paz y salvo con todas las multas e infracciones de tránsito, para lo cual deberá acceder al descuento determinado por la ley 2027 a través del pago total o el acuerdo de pago. Estoy de vuelta con ustedes para presentarles un invitado muy especial aquí en Es la Respuesta de RTA Noticias. Andrés Molina Araújo es el director de Radio Guatapurí, abogado, hijo de la cacica Consuelo Araújo Noguera. Mañana sábado se conmemoran 80 años del natalicio de la cacica. Una mujer que realmente trabajó por el desarrollo del Cesar, participó en la creación del departamento, fundó el Festival de la Leyenda Vallenata, fue ministra de Cultura, escribió libros, periodista, directora de Radio Guatapurí, en fin, una mujer excelente, una gran mujer líder de nuestro departamento. Los saludo, Andrés, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Ubaldo, y a toda la audiencia de RTA. Decía Andrés en el inicio de esta entrevista que mañana se conmemorarán 80 años del natalicio de Consuelo Araújo Noguera, una mujer que nació el 1 de agosto de 1940. ¿Cómo sería la celebración de esos 80 años si Consuelo estuviese viva, Andrés? Su pregunta es muy especulativa. Si ella estuviese viva y no hubiese pandemia, seguramente tendríamos una reunión con todos sus nietos, bisnietos, estaría rodeada de sus seres queridos, porque era una mujer muy familiar. Estaríamos celebrando con algo muy sencillo. Realmente ella no era una persona que le gustasen las cosas tan recargadas o rimbombantes. Le gustaba y disfrutaba el placer de lo sencillo. ¿Y cuál cree usted que es el legado que nos ha dejado Consuelo Araújo Noguera? Creo que el legado de Consuelo se podría apreciar en tres puntos. El más obvio, el primero, es el legado cultural, su aporte a la consolidación de la música vallenata como la música más importante de nuestro país. Una música de campesinos, una música de las personas más bajas de la sociedad que fue elevada gracias, por supuesto, a los juglares y a los compositores y a los intérpretes, pero también gracias a su impulso a hacer hoy la música que identifica a Colombia ante el mundo. Ese es el primer punto. El segundo es su aporte en el periodismo. Consuelo Araújo fue una mujer de un periodismo investigativo de carácter aguerrido y eso hace mucha falta en nuestra región. Y ha sido un ejemplo para las generaciones siguientes de periodistas y creo que no se puede desconocer esa faceta de periodista, tanto escrita como radial. Eso muestra la palipacética que era Consuelo Araújo Noguera, la cacica. Y tercer lugar, yo diría que uno de sus aportes es esa actitud cívica de ser buenos ciudadanos, de luchar por causas cívicas sin temor a destapar ollas podridas, sin temor a pisar callos. Eso, en estos momentos de crisis que vive nuestro departamento, ¿cómo hace falta una voz con tanta autoridad? Andrés, ¿cuál cree usted que fue la mejor versión de Consuelo Araújo Noguera? ¿Madre, escritora, periodista, ministra, abuela, consejera? ¿Cuál? Ubaldo, Consuelo fue todo eso. Fue madre, fue esposa, fue amiga, fue gestora cultural, fue periodista, fue líder cívica, fue ministra, porque no podemos escindir su personalidad. Tuvo todas esas facetas, ya había dicho que era una mujer polifacética, y en todas se destacó, que yo diría que Consuelo vivió varias vidas en una. Una mujer que no sé a qué horas tuvo tiempo para tener seis hijos, escribir tres libros, hacer un festival vallenato, escribir una columna semanal en el diario El Espectador, hacer un programa radial todos los días. Eso requiere mucha disciplina, mucha constancia, y algo, mucha determinación. Ella tenía en su escritorio una frase que es una especie de leitmotiv para mí, y es, los que triunfan son personas ordinarias con una determinación extraordinaria. La determinación de Consuelo para sacar adelante sus proyectos era impresionante, y por eso logró tantas cosas en los 61 años de vida que tuvo. ¿Y cómo debemos recordar los cesarenses, los colombianos, a Consuelo Araújo Noguera? Yo creo que debemos recordarla con amor, con compasión, con alegría, dándole gracias a Dios que nos permitió tenerla esos 61 años entre nosotros, y haber aportado tanto en esa vida tan fructífera. Creo que esa es una muy buena manera de recordarla, y recordar su legado, y tratar en lo posible de seguir sus buenos ejemplos. También Consuelo fue un ser humano que tuvo fallas, perdonar sus fallas también, que las tuvo como cualquier ser humano. Creo que es aproximarnos a ella como un ser humano integral, con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y defectos, como somos todos los seres humanos. Pero, por encima de todo, recordarla con ese gran amor que tuvo por su gente, y por su región, y por su cultura. Ella decía que la cultura es básicamente el derecho a ser uno mismo, y no ser otro. Andrés, muchísimas gracias por su tiempo aquí en RTA Noticias. Es un gusto tenerlo en vivo en esta emisión. Buenas noches, y mañana estaremos pendientes del especial que tendrá Radio Guatapurí, y la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, para conmemorar los 80 años del natalicio de Consuelo Araujo Noguera. Buenas noches. Gracias a usted, Ubaldo, a su noticiero, y gracias por recordar a la casita. Era Andrés Molina Araujo, director de Radio Guatapurí, y Cacique Estéreo, que mañana tendrá un gran especial para conmemorar el natalicio de Consuelo Araujo Noguera. Vuelvo con más noticias. Andrea Rodríguez tiene información de Saico. Rafael Mancarrés, vicepresidente de Saico, dijo en el Congreso de la República que Saico es la única sociedad que protege los derechos de los autores y compositores colombianos. Este jueves, Saico, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, recibió un fuerte respaldo a su labor en defensa de los derechos de autor por parte de los compositores colombianos en el debate de control político de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Durante la sesión virtual, el vicepresidente de Saico, Rafael Mancarrés, fue claro al afirmar que la única entidad que defienda a los autores y compositores en Colombia es Saico, que tiene 75 años de historia y en la actualidad cuenta con convenios de representación en más de 230 territorios del mundo. De igual modo, el cantautor de música vallenata y participante del debate, Ivo Díaz, apoyó el trabajo de Saico ante los señalamientos a esta entidad y expresó que en este tiempo de pandemia es cuando más se ha sentido el apoyo de la entidad. Por su parte, el compositor de bandas sonoras de la televisión colombiana, Nicolás Uribe, aclaró que la responsabilidad del bienestar social de los autores y compositores no recae sobre Saico, sino sobre el Estado, y resaltó el completo programa de apoyo de Saico en materia de salud y auxilios económicos en favor de los compositores colombianos. El gerente César Ahumada aclaró que estas no son desmedidas ni desproporcionadas y son cobros acordes a la realidad del uso de las obras. Explicó que Saico en 2019 recaudó 117.062.658.000 pesos y distribuyó 78.208.741.561 pesos, dinero que se destinó exclusivamente a los artistas y compositores, lo que se puede evidenciar por los testimonios de miles de asociados que respaldan la labor de Saico en beneficio de los derechos de autor de sus legítimos dueños. La directora de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Carolina Romero, enfatizó que su entidad cuenta con un programa de auditoría anual a Saico, que se hace dos veces al año, además de otras actividades de control. Al finalizar el debate, Ivo Díaz cantó la composición de Andrés López Bolaño, en el que a ritmo de vallenato recuerda que las canciones son propiedad privada y quien quiera usarlas tiene que pagar. Y en RTN Noticias tenemos más información. Un accidente de tránsito despertó a los habitantes del barrio Gaitán del municipio de Pelaya Cesar, exactamente en la calle 10, con carrera 8 de esa población. El choque se produjo a las 6 y 30 de la mañana de este viernes 31 de julio. En el hecho perdió la vida Santiago Gintero Gómez, de 29 años de edad, quien impactó su motocicleta contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado en un parqueadero. Esta persona falleció en el lugar de los hechos a causa de las graves heridas que sufrió. La víctima se movilizaba en una motocicleta color negro marca FZ250, de placas BBE19F. El levantamiento e inspección del cadáver estuvo a cargo de la Unidad Básica e Investigación Criminal de la Policía Nacional. En el municipio de Agustín Codazzi se registró un accidente vial que dejó a una persona muerta. Este hecho está siendo investigado por las autoridades. La madrugada de este viernes 31 de julio, siendo aproximadamente las 3 de la madrugada, se registró un fuerte accidente de tránsito entre dos motocicletas en el municipio de Agustín Codazzi, el cual dejó como saldo una persona fallecida y otro ciudadano gravemente herido. La víctima fatal fue identificada como José David Bolaño Zapata, de 25 años de edad, quien al parecer llegó hasta el hospital de esta población sin signos vitales. Por su parte, Andrés Mendoza, también de 25 años, fue el otro implicado en el accidente y presenta lesiones de consideración en el toras, nariz y ojo izquierdo. Esta persona fue trasladada hasta un centro asistencial de la ciudad de Valledupar. Las autoridades investigan las causas de este accidente que cobró la vida de José Bolaños y tiene gravemente herido a Andrés Mendoza. Es la hora de hacer una pausa de comerciales en RTA. Ya volvemos con más información. Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle du Pari Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Sintonizanos en la web www.lavosdelajagua.com www.lavosdelajagua.com Radio Llega la superquincena de supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Pues me siento muy feliz al recibir la noticia que me gané 500 mil pesos. Le doy las gracias a Supergiros. Y invito a las personas que sigan usando los servicios de Supergiros. Mercado. Va a ser mercado para la comida porque con la cuestión de la pandemia, el COVID-19, la cosa está dura. Toca asegurar la comidita. Yo los invito a que sigan haciendo giros a Supergiros para que entren en el sorteo de los quincenazos que ganen 500 mil pesos, así como los gané yo. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado. Olímpica Estéreo. La emisora más escuchada de Colombia. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor, te mereces vivir en Las Cayenas, el nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto. Los productores cafeteros de la Serranía del Perijá siguen exigiendo el arreglo de las vías para no perder sus cosechas. El exdiputado Alfredo Pinto habló con RTA Noticias sobre este tema. Mirar el video este que nos enviaron de la zona rural del municipio de La Paz y específicamente de la vereda Gota Fría. Estamos muy preocupados y estamos preocupados sencillamente porque en dos meses se inicia la cosecha cafetera. Y como pueden observar ustedes, la red de vías terciarias del Departamento del Cesar se encuentra en unas condiciones lamentables. Por eso quiero aprovechar la oportunidad para solicitarla muy respetuosamente al gerente del Banco de Maquinaria del Departamento del Cesar que mire a ver cómo podemos ayudar a estos productores y que el señor alcalde del municipio de La Paz, a través de sus buenos oficios, puedan hacer un convenio interadministrativo. Pero lo importante es que hagamos la gestión que sea pertinente y necesaria para ver cómo ayudamos a estos productores. Y igualmente la infraestructura vial del Departamento del Cesar de vías terciarias en todo el departamento está en unas condiciones tristes y lamentables. Así que yo agradezco esta bonita oportunidad y hacemos este llamado muy respetuosamente para que se tomen las medidas que sean pertinentes a ver cómo le ayudamos a los capicultores del Departamento del Cesar. Muchísimas gracias y que tengan todos una feliz tarde. En Flagrancia fue capturada una persona cuando cometía un atraco en el balneario Hurtado. Un informados del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del Departamento Policía Cesar logró en las últimas horas la captura en flagrancia de un hombre que acababa de hurtar dos celulares. Las voces de auxilio de unos deportistas alertaron a los policías de servicio en el sector del balneario Hurtado, los cuales observaron a un sujeto que huía. Las personas manifestaban que el hombre estaba armado y que les había quitado dos celulares. El capturado fue identificado como Freddy Orlando Gaviria Cardona, de 38 años de edad, a quien le fue hallado en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre .38. Asimismo, se le incautaron los dos celulares que acababa de hurtar. Gaviria Cardona fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondiera como posible autor de los delitos de hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego. En la audiencia, un juez le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario al ser considerado un peligro para la sociedad. Cien árboles fueron sembrados en los alrededores del Parque del Barrio Panamá, una actividad liderada por el municipio de Valledupar. Con la siembra de cien árboles en los alrededores de la cancha del Barrio Panamá de Valledupar, el gobierno municipal, a través del Instituto de Deporte y Recreación INDUPAL, tiene como objetivo facilitar mejores espacios saludables para la realización de actividades físicas. Se trata de vegetales de corales y durantas que brindarán un mejor proceso de oxigenación al escenario y generar un ambiente agradable para quienes utilicen la zona recreo-deportiva. Claro, eso es lo que necesitábamos aquí, que haya una atalación de árboles porque eso estaba muy feo y con los árboles eso se ve más hermoso, más viene la gente de fuera y ve otra cosa diferente a lo que teníamos antes. El director de INDUPAL, Jailer Pérez García, aseguró que lo que quiere es tener unos espacios adecuados y agradables para la realización de actividades físicas con la ayuda de la comunidad del Barrio Panamá. Estamos de la mano acá de las escuelas de fútbol del Barrio Gremio Vallenato y Atlético Panamá y la estación número 2 que es el señor Darío que siempre nos ha apoyado con la siembra de los árboles. Los habitantes del Barrio Panamá quedaron satisfechos por esta actividad liderada por el gobierno municipal. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Ha sido un placer estar compartiendo con ustedes esta semana informativa. En nombre de Eduardo Retamoso Polo, de Andrea Rodríguez y de todo el equipo periodístico de RTA Noticias, les deseamos buen fin de semana, buen comportamiento. Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.